El esfuerzo y el sacrificio es compensado por los espíritus, aquellos creyentes que verdaderamente no incumplen esta religión, la enganga, y sus espíritus ejerce su voluntad mediante sacrificio que usted le haga a los inquisis de enganga. Es importante sobre todo saber las presentaciones que se hacen en estos fundamentos de enganga y sobre todo la presentación con la tapa de un ataúd que tiene la enganga, ya que la enganga tiene un ataúd pequeño y un ataúd más grande al cual utilizamos esta tapa para ponerla atrás de la puerta y presentar este trabajo. Y clavarlos junto a esos clavos y clavarlos como si fuera Cristo. De esta manera podemos realizar buenos o malos trabajos solo con esta tabla o esta tapa del ataúd que tiene la enganga. Como hemos dicho, la enganga tiene un ataúd pequeño que lleva dentro de la enganga y hay otro ataúd como alrededor de una veintipico pulgada más grande que va siempre al costado o atrás de la enganga. Esto nos sirve para hacer trabajo, sobre todo cuando necesitamos hacer trabajo en contra de nuestro enemigo. De esta manera podemos clavar a nuestro enemigo a esta tabla, presentarlo a la enganga y prender en pemba o vela cuando realizamos cualquier trabajo y a la vez podemos prender fula o pólvora para poderla real. Esto ustedes lo vieron en los videos anteriores, pero no pudieron tener la capacidad de verlo, verdaderamente la presentación de esa tabla al cual hablamos de ella y al cual se la presentamos de esta manera aquí para que ustedes puedan captar mejor. Otra cosa importante tener en la enganga es la escoba de parmichi, que cosa es una escoba de parmichi, aquellos que no conocen, es de la parma o la parma real que le crecen unos ramos de bolitas, le dicen parmichi, que esto le dan alimentar a los puercos y a las reces y eso. Pero el gangulero utiliza ese ramo que queda como especie de una escoba después que le quiten el parmichi y sirve para cuando usted haga un trabajo poder espantar, dando de atrás hacia adelante, hacia la puerta, espantando todas las cosas malas. Cuando usted hace un trabajo, todo trabajo que se hace con las manos nunca se desbarata con las manos, se desbarata con los pies o con una escoba de parmichi llamada en tití. Fíjense, están aprendiendo algo más. Esto es importante tenerlo en la enganga también cuando son enganga no cristiana, cuando usted quita el crucifijo de su enganga para usted arrear bien, para usted mandar los espíritus. Usted coge esa escoba de parmichi y le va dando a toda la enganga, va soplando chamba, va echando humo de tabaco, prendiendo una vela y muchas veces está un candil. Para los que no conocen un candil, puede ser un mortero donde se machaca el polvo o donde se hace el polvo que hace el gangulero, el empolo y prende y va echando polvo, va echando palos y así va creyendo esa fuerza para después mandarla al enemigo. Esta tabla o esta tapa del ataúd es muy bueno realizar los trabajos en ella porque también podemos después virarla boca abajo y tapar y poner todo el trabajo que hicimos dentro del ataúd o dejarlo simplemente encima. Esto nos sirve en contra de nuestros enemigos también porque después pasamos a esta ceremonia que hemos enseñado en los videos anteriores. Pero la presentación que hacemos con la tabla que enseñamos o con la tapa del ataúd es bueno porque usted no tiene que hacer nada más que firmar la tapa del ataúd, clavar los clavos y muchas veces clavar a nuestro enemigo ahí. Por medio de estos clavos que se están utilizando o se utilizaron en el trabajo. Siempre estos tipos de mananzongue, de clavos, usted puede clavar al enemigo por la cabeza, por los pies y por las manos o por el tora y va a estar clavado a la tapa del ataúd. Y esto va a servir en contra de aquel enemigo que le está echando a usted brujería y que simplemente porque usted le cae malo va a estar perjudicando. Mirando todos estos trabajos nos remontamos a cientos de años atrás. Esto no es un cuento ni que se está hablando bobería. Estas son cosas reales que usted la tiene que aprender porque están incluidas en las reglas congas de Pablo Ponte o Pablo Mayombe. El dardo de pluma es protector del munanzo congo y este no puede faltar en un munanzo congo. Esto nos protege de aquel espíritu o cosas malas que le va a suceder al data cuando se cae inesperadamente nos está avisando que va a suceder algo. Por eso no se encaja, siempre se tira y se clava en una tabla al lado de la puerta o en la misma puerta, si se puede clavar, si es de madera. Usted lo tira y esto lo va a estar protegiendo usted. Un salamaleco para todos los tatas, tatahitas, ayayengueyo, de San Biampungo, cutares, todo un día medagüe. Haga el bien y dedíquese a hacerles bien y no se dedique nunca a hacerles mal. Y que hacen mal, mal acaba. Pero apréndalo para que pueda defenderse de la brujería que hacen aquellos vanguleros sin escrúpulos. Donde usted va a estar claramente enseñando cómo es que se debe trabajar esta religión.